PAS INTERENCIAL Habla para vosotros, Samael Aumbeo, sede patriarcal de México. Nuestro tema, la meditación. Es urgente comprender a fondo las técnicas de la meditación. Hoy platicaremos sobre el vacío iluminador. Al iniciar este tema, me veo obligado a narrar por mí mismo, en forma directa, lo que sobre el particular he podido verificar directamente. Creo que los que escuchen este caso. Estén informados sobre la maravillosa ley de la reencarnación. Es en ella, fundamento, el siguiente relato. Cuando la segunda subraza de nuestra actual gran raza aria floreció en la China antigua, yo estuve reencarnado allí. Entonces me llamé Chou Li. Obviamente, fui miembro de la dinastía Chou. En aquella existencia, me hice miembro activo de la orden del dragón amarillo. Y es claro que en tal orden, pude aprender claramente la ciencia de la meditación. Todavía viene a mi memoria aquel instrumento maravilloso denominado Aya Atapan, que tenía 49 notas. Bien sabemos lo que es la sagrada ley del eterno Eptaparaparchinok. O sea, la ley del siete. Indubitablemente, siete son las notas de la escala musical. Más si multiplicamos el siete por siete, obtendremos 49 notas colocadas en siete octavas. Los hermanos nos reuníamos en la sala de meditación. Nos sentábamos al estilo oriental, con las piernas cruzadas. Poníamos las palmas de las manos en forma tal que la derecha quedaba sobre la izquierda. Nos sentábamos en círculo, en el centro de la sala. Cerrábamos nuestros ojos. Y enseguida, poníamos mucha atención a la música que cierto hermano brindaba al cosmos y a nosotros. Cuando el artista hacía vibrar la primera nota que estaba en DO, todos nos concentraban. Cuando hacía vibrar la siguiente nota, un RE, la concentración se hacía más profunda. Luchábamos con los diversos elementos subjetivos que en nuestro interior cargamos. Queríamos recriminarlos, hacerles ver la necesidad de guardar un silencio absoluto. No está de más recordarles a ustedes, queridos hermanos, que esos elementos indeseables constituyen el ego, el yo, el mí mismo, el sí y el mío. Son a modo de entidades diversos, personificando errores. Cuando vibraba la nota MI, penetrábamos en la tercera zona del subconsciente. Y nos enfrentábamos a la multiplicidad, pues, de esos diversos agregados psíquicos, que en desorden bullien dentro de nuestro interior, que impiden la quietud y el silencio de la mente. Recriminábamos, tratábamos de comprenderlo. Cuando lo conseguíamos, penetrábamos aún más o menos. En la nota FA, es obvio que nuevas luchas nos esperaban con tal nota. Desamordazar a todos esos demonios del deseo que uno lleva adentro, no es tan fácil. Obligarles a guardar silencio y quietud, no es cosa sencilla. Pero con paciencia lo lograbamos. Y así proseguíamos con cada una de las notas de la escala musical. Una octava más elevada, proseguíamos con el mismo espacio. Y así, poco a poco, enfrentándonos a los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargábamos, lográbamos por fin amordazarnos a todos en los 49 niveles del subconsciente. Entonces la mente quedaba quieta y en el más profundo silencio. Ese era el instante en que la licencia, el alma, lo más puro que dentro tenemos, se escapaba. Para experimentar lo real. Así penetrábamos en el vacío iluminador. Así el vacío iluminador hacía irrupción en nosotros. Y moviéndonos en el vacío iluminador, lograbamos conocer las leyes de la naturaleza en sí mismas, tal cual son, y no como aparentemente son. En este mundo tridimensional de Euclides, sólo se conocen causas y efectos mecánicos, más no las leyes naturales en sí mismas. Las en el vacío iluminador, ellas son ante nosotros como realmente son. lo podíamos percibir en ese estado, con la esencia, con los sentidos superlativos del ser, las cosas en sí, tal cual son. En el mundo de los fenómenos físicos, solamente percibimos en realidad la apariencia de las cosas, ángulos, superficies. Nunca un cuerpo entero en forma integral. Lo poco que percibimos es jugar. Nadie podría percibir qué cantidad de átomos, por ejemplo, tiene una mesa, o una silla, etcétera. Pero en el vacío iluminador percibimos las cosas en sí, tal cual son integralmente. Mientras nos hallábamos así sumergidos dentro del gran vacío iluminador, podíamos escuchar la voz del Padre que está en serio. Indubitablemente, en ese estado, nos hallábamos en lo que se podría denominar arrobamiento o éxtasis. La personalidad quedaba en estado pasivo, sentada ya en la sala de la meditación. Los centros emocional y motor se integraban con el centro intelectual, formando un todo único, receptivo. De manera que las ondas de todo aquello que vivenciábamos en el vacío, circulando por el cordón de plata, eran recibidas por los tres centros, intelectual, emocional, motor. Repito. Cuando el Samari concluía, regresábamos al interior del cuerpo, conservando el recuerdo de todo aquello que habíamos visto y oído. Sin embargo, he de decirles, lo primero que hay que dejar para poder sumergirse uno por largo tiempo en el vacío iluminador, es el miedo. El yo del temor debe ser comprendido. Ya sabemos que su desintegración se hace posible, suplicando a la Divina Madre Kundalini, en forma vehemente, ella eliminará tal yo. un día cualquiera, no importa cuál, hallándome en el vacío iluminador, más allá de la personalidad, del yo, de la individualidad, sumergido en eso que podríamos decir en lo, aquello. Sentí que, era todo lo que es, ácido y cerrado. Experimenté la unidad de la vida, libre en su movimiento. Entonces era la flor, era el río, que cristalino corre entre su lecho de roca, cantando con su lenguaje, y delicio. Era el ave, que se precipita en los fondos de mi soldado. Era el pez, que navega deliciosamente entre las aves. Era la luna, eran los mundos, era todo lo que es, así y será. El sentimiento del mí mismo, del yo, hubo de temer, sí. Sentí que me aniquilaba, que dejaba de existir como individuo, que era todo menos un individuo, que el mí mismo, tendía, a morir para hacerse. Obviamente me llené de indecidio, de raro. Y volví, a la pobre. Nuevos esfuerzos, me permitieron entonces, la irrupción del vacío iluminador. Otra vez. Volví a sentirme confundido con todo. Sí, como persona, como yo, como individuo, había dejado de existir. este estado de conciencia, se hacía cada vez más, y más profundo. En tal forma, que cualquier posibilidad, para la existencia separada, para la existencia individual, tendía definitivamente a desaparecer. No pude resistirme. Volví a la forma. Un tercer intento, tampoco lo pude resistir. Volví a la forma. Desde entonces, sé, para experimentar, el vacío iluminado, y para sentir el Tao, en sí mismo, se necesita eliminar el yo, del temor. Eso es, sin duda. Entre los, hermanos, de la orden sagrada, del dragón amarillo, el que más se distinguió, fue mi amigo, Chang. Hoy vive él, en uno de esos planetas del Cristo, donde, la naturaleza, no es perecedera, y jamás cambia. Pues hay dos naturalezas, la perecedera, cambiante, mutable, y la imperecedera, que jamás cambia, es y es inmutable. En los planetas del Cristo, existe la naturaleza, eterna, e imperdible, e inmutable. Y vive en uno de esos mundos del Señor. El Cristo resplandece en él. Se liberó, hace varias edades. Mi amigo Chang, vive allí, en aquel lejano planeta, con un grupo, de hermanos, que con él también, se liberaron. Así entonces, los siete secretos, de la orden del dragón amarillo. Quisiera enseñarlos, sonidos. Pero con gran dolor, me doy cuenta, que los hermanos, de todas las latitudes, no están todavía preparados, para poderlos recibir. Y esto es la ventaja. También sé, que hoy por hoy, no es posible utilizar, los cuarenta y nueve sonidos, del ayatapan. Porque ese instrumento musical, ya no existe. Muchas involuciones, de ese instrumento existen. Pero son diferentes. No tienen las siete octavas. Involuciones de ese instrumento, son, todos los instrumentos, de cuerda, violín, guitarra. También el piano, no sé. Mas si es posible, llegar a la experiencia, del vacío iluminador. Un sistema práctico, sencillo. Que todos los hermanos, pueden, practicar. Voy a dictarles, ahora mismo, la técnica. Pongan atención. Siéntense, en el estilo oriental. Con las piernas cruzadas. Así. Debido a que, sois occidentales. Esta posición, resulta para vosotros, muy, cansona. Entonces, sentados, cómodamente, en un cómodo sillón, al estilo occidental. Colocad, palma de la mano izquierda, abierta. La derecha, sobre la izquierda. Quiero decir, el dorso, de la palma de la mano derecha, sobre la palma de la mano izquierda. Eso laja de cuerpo, lo más posible. Y luego, inhalad, profundamente, muy despacio. Al inhalar, imaginad, que la energía creadora, sube por los canales espermáticos, hasta el cerebro. Exhalad, corto y rápido. Al inhalar, pronunciad, el mantra, el mantra, al exhalar, pronunciad, el mantra, indubitablemente, se inhala, por la nariz. Se exhala, por la boca. Al inhalar, al inhalar, habrá de, mantralizar, el, la sílaba, la sagrada, Ham, mentalmente, pues se está inhalando, por la nariz. Más el exhala, al exhalar, se podrá articular, la sílaba, Sa, en forma sonora. Ham, se escribe con las letras, H, A, M. Sah, se escribe con las letras, S, A, H. La H, suena siempre como, J. La inhalación, se hace lenta. La exhalación, corta y rápida. Motivos. Obviamente, la energía creadora, fluye, en todo sujeto, desde adentro, hacia afuera. Es decir, de manera, centrifugada. Mas nosotros, debemos invertir ese orden. con fines de, superación espiritual. Debe nuestra energía, fluir, en forma, centripeta. Quiero decir, de afuera, hacia adentro. Indubitablemente, si inhalamos despacio, lento. Fluirá, la energía creadora, en forma, centripeta. De afuera, hacia adentro. Y si exhalamos, corto y rápido. Entonces, se hará, cada vez más, centrípeta, esa energía. Durante la práctica, no se debe pensar, absolutamente, en nada. Los ojos, deben estar cerrados, profundamente. Solo, vibrará, en nuestra mente, el hamsa. Y nada más. A medida que se practique, la inhalación, se va haciendo más honda. Y la exhalación, muy corta y rápida. Los grandes maestros, de la meditación, llegan a volver, la respiración, pura inhalación. Y entonces, aquella, queda en suspenso. Imposible esto, para los científicos, pero real, para los místicos. Que en tal estado, del maestro participa, del Nirvikalpa Samadhi, o del Mahasamadhi. Viene la irrupción, del vacío iluminador. Se precipita, en ese gran vacío, donde nadie vive. Y donde solamente se escucha, la palabra del Padre, que está en secreto. Esta práctica, se consigue la irrupción, del vacío iluminador. A condición de no pensar, absolutamente nada. No admitir en la mente, ningún pensamiento, ningún deseo, ningún recuerdo. La mente debe quedar, completamente quieta. Por dentro, por fuera, y en el centro. Cualquier pensamiento, por insignificante que sea, es obice, para el Samadhi, para el éxtasis. sí misma, esta ciencia, de la meditación, combinada con la respiración, produce efectos extraordinarios. Normalmente, las gentes, padecen de eso, que se llama, poluciones nocturnas. hombres y mujeres, sufren de tal padecimiento, tienen sueños eróticos. Sí, los yoes, copulan unos con otros. La vibración, pasa por el cordón plateado, hasta el cuerpo, y de bien el órgano, con pérdida de energía, creada. más esto sucede, porque la energía sexual, fluye en forma centrifuga, desde adentro, hacia afuera. Cuando la energía sexual, fluye desde afuera, hacia adentro, de manera centrípeta, las poluciones sexuales, terminarán. Ese es un beneficio, pues, para la salud. Ahora bien, el samadí se produce, durante las, durante esta práctica, de la meditación, debido a que las energías, creadoras, fluyendo desde afuera, hacia adentro, impregnan, a la conciencia, y terminan, por hacerla, abandonar, al ego, y al cuerpo. La conciencia, desembotellada, dentro del ego, en ausencia del ego, y fuera del cuerpo físico, indubitablemente, penetra en el vacío iluminador, recibe el Tao. Si uno, elimina el ego, del miedo, del temor, podrá permanecer, en el vacío iluminador, sin preocupación alguna. Sentirá, que su aspecto individual, se va disolviendo. Se sentirá, vivir, en la piedra, y en la flor, en la estrella lejana, y en el ave cantora, de, cualquier mundo, planetario. paz, no temerá. Y si no teme, al fin, gravitará hacia su origen, convertida en la conciencia, la esencia, en una criatura terriblemente divina, más allá del bien y del mal. Podrá, posarse en el sagrado sol absoluto. Y, en ese sol, muestra ya microcósmica, conocerá todos los misterios del universo. del sol, porque, es bueno saber, que el universo en sí mismo, todo, nuestro sistema solar, existe en la inteligencia del sagrado sol absoluto, como un instante eterno. Todos los fenómenos de la naturaleza, se procesan dentro de un instante eterno, en la inteligencia del sagrado sol absoluto. Mas y teme, perderá el éxtasis, y volverá a la forma densa. Hermanos, que escuchen este cassette, deben abandonar el temor. En el próximo, a la vuelta del cassette, continuaré con estas explicaciones, punto y aparte. Bien, de esta parte del cassette, está la otra, esta la otra, explicación, o explicaciones, subsiguientes. Indubitablemente, no basta decir, dejaré de temer. Hay necesidad, de eliminar, el yo del temor. Y este, se disuelve, estrictamente, con el poder de la Divina Madre Kundalini Chakti. Primero hay que analizarlo, comprenderlo. Y posteriormente, invocar, a Devi Kundalini, nuestra Divina Madre cósmica, particular, para que ella, desintegre, el yo del temor. Solo así, puede uno sumergirse, en el vacío iluminador. en forma absoluta. En forma absoluta. Quien lo haga, gravitará, hacia el Sagrado Sol, absoluto. Y conocerá, las maravillas, del universo. Nuestros hermanos, deben pues, practicar la técnica, de la meditación, tal como la hemos dado. No olvidar, que el cuerpo, hay que relajarlo. eso es, indispensable. Han Saj. Es el gran alien. Han Saj. Es un astral. Han Saj. Es también un mantra, que transmuta, las energías creadoras. La meditación, combinada con el tantrismo, es formidable. Han Saj. Es la clave. Bien, bien sabemos, que la energía creadora, sirve, para el despertar, de la conciencia. Combinada, con la meditación. Incuestionablemente, saca a la conciencia, dentro del elemento, Ego. Y se la absorbe, en el vacío iluminador. Obviamente, que el vacío iluminador, está más allá del cuerpo, de los afectos, y de la mente. En una sala de meditación, Zen, en el oriente, un monje, le preguntó a un maestro, ¿cuál es el vacío iluminador? ¿Cuál es el vacío iluminador? Dicen los textos, el maestro, le dio una patada, al discípulo, en el estómago, y que este cayó privado. Después, el discípulo, se levantó, y abrazó al maestro. Gracias, maestro. He experimentado, el vacío iluminador. Absurdo, dirían muchos. No es así. Lo que sucede es que, se presentan fenómenos, muy especiales, para el vacío iluminador. Un polluelo, está listo, para salir del cascarón, su madre le ayuda. Ayudándole, le ayuda, o le auxilia, picando ella, por sí misma, la casca. Y el polluelo, sigue picando, con esta ayuda, y sale. Así, cuando alguien ha madurado, recibe la ayuda, de la Divina Madre Kundalini, y sale dentro del cascarón, de la personalidad, y del ego, para experimentar el vacío iluminador. Pero hay que perseverar. La meditación, se debe combinar, inteligentemente. La concentración, con el sueño. Sueño y concentración, mezclados, producen iluminación. Muchos, esoteristas, piensan, que la meditación, en modo alguno, se debe, se debe combinar, con el sueño del cuerpo. Más, quienes así piensan, se equivocan. La meditación, sin sueño, arruina el cerebro. Se debe siempre utilizar, el sueño, en combinación, con la técnica, de la meditación. Pero un sueño controlado, un sueño voluntario, no un sueño, sin control. No un sueño, absurdo. Meditación y sueño, combinados, inteligentemente. Debemos, montar sobre el sueño, y no que el sueño, monte, monte sobre nosotros. Si aprendemos, a montar sobre el sueño, habremos triunfado. Si el sueño, monta sobre nosotros, nosotros, habremos fracasado. Pero usar el sueño, la meditación, repito, combinada con el sueño, la técnica, llevará a nuestros estudiantes, al samadhi, a la experiencia, del vacío iluminado. Diariamente, hay que practicar. ¿A qué hora? En el instante, en que nos sintamos, con el ánimo de hacerlo. muy especialmente, cuando nos sintamos, con sueño. Aprovecharlo, para la meditación. Si los discípulos, siguen estas indicaciones, podrán un día, recibir el Tao. Podrán experimentar, la verdad. Obviamente, hay dos tipos, de dialéctica. La dialéctica, racional, del intelecto, y la dialéctica, de la conciencia. Durante el Satori, trabaja la dialéctica, de la conciencia. Entonces, todo lo entendemos, por intuito. O a través, de palabras, figuras, o de figuras, simbólicas. Es el lenguaje, de las parábolas, del evangelio crístico. El lenguaje, vivo, de la conciencia, superlativa, del ser. En el Zen, por ejemplo, la dialéctica, de la conciencia, se adelanta siempre, a la dialéctica, del raciocinio. A un monje Zen, se le preguntó, ¿Por qué, Bodhidharma, vino del oeste? Respuesta. El ciprés, está en el centro, del jardín. Cualquiera diría, esto no guarda, concordancia alguna, más si la guarda. Es una respuesta, que se adelanta, a la dialéctica, de la razón. Sale de la esencia. El ciprés, el árbol de la vida, están en todas partes. No importa el oriente, ni el occidente. Ese es el sentido, de la respuesta. En el, vacío iluminador, todo se sabe, por qué sí. Por experiencia directa, de la verdad. Estudiante, tendrá que familiarizarse, con la dialéctica, de la conciencia. Desgraciadamente, el poder, formulativo, de conceptos, lógico. Por muy, brillante que sea, y hasta útil, en todos los aspectos, de la vida práctica. Resulta, óbice, para, la dialéctica, de la conciencia. No quiero con esto, descartar el poder, formulativo, de conceptos, lógicos. Pues todos los necesitamos, en el terreno, de los hechos prácticos, de la existencia. Pero, cada facultad, incuestionablemente, tiene su órbita particular, y es útil, dentro de su órbita. Fuera de su órbita, resulta inútil, y perjudicial. Dejemos el poder, formulativo, de conceptos, dentro de su órbita. Y dentro del Samadhi, o para el Samadhi, o en la meditación, debemos siempre, aprender, capturar, vivenciar, la dialéctica, de la conciencia. Esto es cuestión, de experiencia, que el, discípulo, irá haciendo, a medida, que practique, con la técnica, de la meditación. Camino de la meditación profunda, implica mucha paciencia. Los impacientes, los impacientes, jamás, lograrán triunfar. No es posible, vivenciar, la experiencia, del vacío iluminado, en tanto exista, en nosotros, la impaciencia. El yo de la impaciencia, tiene que ser eliminado, después de haber sido comprendido. Pues entienda esto, con claridad. Si así se actúa, se recibirá el Tao. Eso es obvio. Jamás, podría venir a nosotros, la experiencia, de lo real. En tanto, la conciencia, continúa embutida, dentro del ego. El ego, en sí mismo, es tiempo. Toda esa multiplicidad, de elementos, fantasmales, que constituyen, en mí mismo. Son un compendio, del tiempo. La experiencia, del vacío iluminador, es la antítesis. Resulta, atemporal. Está más allá, del tiempo, y de la mente. El tiempo, es toda la multiplicidad, del yo. El yo, es el tiempo. Así pues, el tiempo, es subjetivo. incoherente. Torte. Pesar. No tiene realidad, objetiva. Cuando uno se sienta, en una sala de meditación, sencillamente, en su casa, a meditar. Cuando quiere practicar, con esta técnica, debe olvidar, el concepto, tiempo. Y vivir, dentro de un instante eterno. Quienes, se dedican a meditar, están pendientes, del reloj. Obviamente, no logran, la experiencia, del vacío iluminador. Si se me pregunta, ¿cuántos minutos diarios, debemos utilizar, para la meditación? O si media hora, o una hora, o dos. No daría la respuesta. Porque si alguien, entra en meditación, y está pendiente, del tiempo. No puede experimentar, el vacío iluminador. Porque este, no es del tiempo. Eso sería algo similar, a una ave, que intentara volar. Pero estuviera, amarrada, por una pata. A una pieza. O a un palo. No podría volar. Habría una traba. Para experimentar, el vacío iluminador, tenemos que libertarnos, de toda traba. Lo importante, ciertamente, es experimentar, la verdad. La verdad, está en el vacío iluminador. Cuando a Jesús, el gran cabino, le dijeron, ¿cuál es la verdad? El maestro, guardó profundo, sin embargo. Y cuando Gautama, Sakyamuni, le hicieron la misma pregunta, dio la espalda, y se retiró. No puede ser descrita, la verdad. No puede ser explicado. Cada cual, tiene que experimentarla, por sí mismo, a través de la técnica, de la meditación. En el vacío iluminador, experimentamos, la verdad. Ese es un elemento, que nos transforma, radicalmente. Hay que perseverar, hay que ser tenaces. Puede que, en principio, no, no logremos, nada. Pero, a medida que vaya pasando, el tiempo, sentiremos, que, nos vamos haciendo, cada vez, más profundo. Y, al fin de un día, cualquiera, irrumpirá, en nuestra mente, la experiencia, del vacío iluminado. Incuestionablemente, el vacío iluminador, en sí mismo, es el santo, el activo, el activo, el activo, omnipresente, omni penetrante, omnisciente, que emana, en sí mismo, el sagrado, sólo, sólo, dichoso, quien lo ve, precipitarse, mucho, el vacío iluminador, donde no vive, criatural. Porque, es allí, precisamente, donde experimentará, lo real, la verdad. Perseverancia, se hace, indispensable. Diariamente, hay que trabajar, a fondo, hasta conseguir, el triunfo total. Resulta, prodigioso, la experiencia, de la verdad, a través, de la meditación. Se va a experimentar, la verdad. Se siente, con fuerza, para perseverar, en el trabajo, sobre sí mismo. Brillantes, autores, han hablado, sobre el trabajo, sobre el sí mismo, sobre el yo, sobre el mí mismo. y sobre, que, han hecho bien, vienen a ver, hablado así. Se han olvidado algo, la experiencia, de la verdad. para, en tanto, uno no haya, experimentado, lo real. No se siente, reconfortado. No se siente, con fuerza suficiente, como para trabajar, sobre el sí mismo, sobre el yo mismo. Cuando uno, de verdad, ha pasado, por tal experiencia, y amistad. Y tifre, nada, lo puede detener, en su anhelo, por la liberación. Trabajar, incansablemente, sobre sí mismo, para conseguir, de verdad, un cambio radical, total, y definitivo. Ahora, comprenderán ustedes, mis queridos amigos, por qué, es tan indispensable, la sala de meditación. Francamente, yo me siento, bastante triste, al ver que, a pesar, de haber escrito, tanto, sobre meditación, en distintos mensajes, de navidad, de años anteriores. Todavía, en los países, suramericanos, y centroamericanos, no existen, salas de meditación. cuando, ya, deberían, existir. ¿Qué es lo que, ha pasado? Existe, indolencia. ¿Por qué existe? Por falta, de comprensión. Se hace, indispensable, entender, el pobre animal, intelectual, equivocadamente, llamado, hombre, necesita, aliento, necesita, algo, que lo anime, en la lucha, estímulo, para el trabajo, sobre sí mismo. Sucede, que el pobre animal, intelectual, es débil, por naturaleza. Y se encuentra, colocado, en una situación, completamente, desventajosa. El ego, es demasiado fuerte. y la personalidad, terriblemente, débil. Dejado, así solo. Apenas, si puedes caminar. Necesita, de algo, que lo anime, al trabajo. necesita, un apoyo, íntimo. Esto, solamente, es posible, mediante, la meditación. No quiero decir, que todos, de un solo golpe de vos, vayan a experimentar, el vacío, iluminado. Obviamente, hay que llegar, a esa experiencia, a través, de distintos grados. El devoto, la sintiendo, cada vez más. El impulso íntimo, del ser, tendrá diversas vivencias, más o menos, lúcidas. y, por último, un día, llega, en que tendrá, la mejor, de las vivencias. La experiencia, directa, de la gran realidad. Entonces, recibirá, el Tao. que, aquellos, que escuchen, este cassette, sopecen, bien, mis palabras, en la reflexión. No basta, sencillamente, escuchar, hay que saber, escuchar, y esto es diferente. Pero, el que escucha, la palabra, y no la hace, dice el apóstol, Santiago, en la epístola, universal, se parece al hombre, que mira, que se mira, en el espejo, y luego da la espalda, y se va. Hay que hacer, la palabra, dentro de sí mismo. basta, escuchar este cassette. Hay que convertirlo, en carne, sangre, y vida. Si es que se quiere, hay una transformación, radical. Hay que perseverar. Hasta aquí, mis palabras. Paz invencial. Samael, aún mejor.